Bien y seguimos en la zona con otros hechos violentos y es que un joven de 24 años resultó muerto en momentos en que defendía a su hermana de los golpes que le propinara su pareja, el cual se abalanzó contra la víctima propinándole una puñalada que le ocasionó la muerte instantánea y un hecho que ha consternado a los residentes en el sector Ato Mayor en Santiago. Continuamos con nuestra compañera Ileana Rosario con más detalles. Pero ya no podemos con los ladrones, los vamos a quemar vivos cuando vengan por aquí a hacer otra avería, los vamos a asesinar como perros. Nosotros vamos a hacer justicia nosotros mismos, a prender ladrón que pasó por aquí, que lo agarremos picoteado. Finito. Ahora mismo, ahora mismo ahí les quedemos otras dos por ahí atrás y nos contamos esta vagabundería que tienen ellos, entonces ya estamos altos del sector, ya no lo tienen ellos abarrotados con los jodidos ladrones por ahí mismo. ¡Gracias!